¡Ande le fue a escribir señoras y señores! En su regreso a los ruedos, tenemos al tremendísimo muñeco de Nahuatl, Michoacán. ¡Sí, señor! Después de su largo retiro, mis amigos. Después de que un toro lastimara allá en la celebración de las fiestas de Nahuatl, estuvo retirado por alrededor de seis meses por ahí, lastimado por ahí. Ya se ha recuperado, señoras y señores. ¡Aquí lo tenemos! ¡Él es el muñeco de Nahuatl, Michoacán! ¡Usted puede saber más, déle en el internet ahí, lancha de almores a muchos ejemplares, mis amigos! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, señor! ¡Aquí lo tenemos! ¡Vamos,achín, señorPak! ¡Adiós! 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 ¡Ahí está! ¡Ciado por ahí compadre! ¡Estamos haciendo la vuelta por ahí desde el regreso a los ruedas de este muchacho! ¡Pero también los porrosos aplauden! ¡Por qué no mi público! ¡No me cayó! ¡Quiero! ¡Quiero hacer mención, señoras y señores! ¡Muñeco! ¡Muñeco! Si me escuchas, pasa al centro del ruedo. Y señor, acompáñelo. ¿Usted sabe quién le digo que lo acompañe? ¡Su papá! ¡Él es su papá! Y créame que qué manera tan linda de que el Padre te apoye y esté contigo cuando tú hagas esta cosa tan hermosa. Una tarea muy difícil de ser jinete. Es muy difícil. En primera parte, que te acepte la familia, que te arriesgues la vida, que te montes un toro. Es sumamente difícil porque muchos de los clientes lo han pasado. Y yo conozco a mi compadre que le pegaba a su mamá cuando iba a montar. Le pegaba. A mi compadre Blanco Reyes le pegaba a su mamá cuando iba a montar. Pero ya después...